Para nosotros, siempre se ha tratado de acercar las noticias a quienes importan, volverlas un tema valioso y útil para todos. Traemos algo tan grande como la información al alcance de un clic. Nuestra apuesta es informar a todos los potosinos sin importar su formación académica, estatus social o ubicación geográfica. Nuestros números demuestran que lo estamos logrando. En tan solo tres años, pasamos de cero a más de 450 mil potosinos, con un público de más de un millón y medio de usuarios en redes sociales a la semana. Desde el 2017 a la fecha, hemos recibido más de 100 millones de minutos reproducidos en nuestros contenidos y seguimos creciendo. Nuestros videos marcan tendencia. Nuestros contenidos han sido replicados por medios nacionales e internacionales. La agenda que sigue nuestros periodistas e investigadores han marcado una diferencia entre nosotros y la competencia. Ahora, nos renovamos. One Click se transforma en Contrarreplica San Luis Potosí. Es así como nuestro periodismo toma un nuevo alcance nacional, unido por uno de los medios noticiosos más importantes y con mayor crecimiento en la Ciudad de México y área metropolitana. Con esta nueva transformación, también hemos definido nuevas metas. Contrarreplica San Luis Potosí entra al mercado del periodismo impreso con una edición de 32 páginas a color. Con el material de más alta calidad, nuestro tiraje 7000 ejemplares diarios, distribuidos de manera gratuita en los puntos clave de flujo vehicular en la capital potosina. Además de tener presencia en restaurantes, gimnasios, hospitales y clubes deportivos. Con oficinas en Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí y muy pronto Veracruz. Contrarreplica se consolidará en el 2020 como el medio de información con mayor crecimiento y alcance. Culminando con presencia en cada estado de la república. Por primera vez, nuestro periodismo local llegará de manera inmediata a todos los estados de la república, de manera digital e impresa. Nuestro crecimiento y alcance no se detendrá, porque las metas serán cada día más y más ambiciosas. Contrarreplica San Luis Potosí. Transforma la comunicación en San Luis Potosí. yourself cotribilio. Ma ext consequópica de San Luis Potosí.